Una persona se muere y se va al purgatorio. Cuando llega al purgatorio, lo recibe el fiscal y le dice Como estamos en épocas electorales, vas a pasar un día en el cielo, un día en el infierno, hablarás con el candidato de cada lugar y al final de los dos días vos emitirás tu voto. Eso sí, una vez que votaste no te podés arrepentir y tendrás que pasar en el lugar que elijas los próximos cuatro años. La persona va primero a hablar con el candidato del cielo y cuando llega le dice Acá es bastante aburrido, estamos con algunas dificultades económicas, vas a tocar un poquitito la lira, vas a hablar de filosofía, vas a ver que entre las nubes nadie se pelea, hay bastante paz y armonía. Es aburrido, pero te va a gustar. Baja entonces a hablar con el candidato del infierno y cuando llega le dice Acá nosotros te jubilamos aunque tengas pocos años de aporte y si no tenés aportes, no te preocupes, te jubilamos igual. Los remedios, todos gratis. Vas a poder comer lo que quieras, tomar lo que quieras, viajar a donde quieras y no necesitas pagar nada. La persona pregunta entonces, ¿cómo financian todo eso? Y el candidato del infierno le dice, de eso me ocupo yo. Y además tenemos experiencia, lo hicimos durante muchos años y nos fue bastante bien. La persona entonces viendo que no tenía ninguna exigencia y que además era mucho más fácil, elige quedarse en el infierno. Le avisa al candidato del cielo que iba a optar por el infierno y baja. Cuando las puertas del ascensor se cerraron y las puertas del infierno se abrieron, nada de lo que le habían prometido se cumplió. La persona llama entonces al candidato y le dice, pero vos me vendiste una realidad que no es la realidad que yo estoy viviendo. Y el candidato del infierno le responde, es que ayer yo estaba en campaña y hoy ya tengo tu voto. Es así que funcionan las elecciones. Pensá cuando votes que estarás votando por tu futuro de los próximos cuatro años y no existe fiesta que pagan los otros. El tema es que de algún lado alguien debe financiar esa fiesta. Mi nombre es Gustavo Segre y ¿sabes por qué te cuento todo esto? Porque aún estamos a tiempo. Gracias. 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 Gracias.